Música Siempre que él se despedía de la gente del lugar Los apóstoles solían esperar hasta el final Sin embargo hubo un día que el maestro les mandó Crucen hasta la otra orilla y allí esperen que ya voy A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador Le entregamos nuestra voz y con ella el corazón El maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió Para ser testigos de su amor Por la tarde una montaña se subió para rezar Y en silencio conversaba con su Padre Celestial Y los apóstoles seguían navegando sin parar Desde lejos se veían sacudidos por el mar A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador Le entregamos nuestra voz y con ella el corazón El maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió Para ser testigos de su amor Fue esa misma madrugada que lo vieron al Señor Caminar sobre las aguas en la misma dirección Corran, sé que es un fantasma, uno de ellos les gritó Y el Señor les dijo calma, tranquilícense, soy yo A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador Le entregamos nuestra voz y con ella el corazón El maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió Para ser testigos de su amor Si eres tu Señor de veras a tu encuentro llámame Y aceptando la propuesta el Señor le dijo ven Así fue también que Pedro sobre el agua caminó Pero tuvo tanto miedo que al perder la fe se hundió Al Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador Le entregamos nuestra voz y con ella el corazón El maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió Para ser testigos de su amor El Señor compadecido una mano le tendió Por dudar así te ha ido, con amor le reprochó Y en la barca sorprendido todo el mundo se postró Tú eres hijo del Dios vivo, el Mesías Salvador A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador Le entregamos nuestra voz y con ella el corazón El maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió Para ser testigos de su amor